¡Gracias! ¡Alego! ¡Está loca! ¡Uno tampoco! ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, un gran saludo para la barra de la O. LBO TV, que les deseo lo mejor. Siempre le estamos siguiendo por internet, así que... Siempre hay ojos detrás de todas las cosas que hacen ustedes, así que... Les deseamos lo mejor y éxito por sobre todas las cosas, ¿no? Abrazo, Frankeau. Saludos a toda la gente del LBO TV. ¡Gracias con este video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Hayijaos! ¡Vamos a la escuela! ¡No se no quería una escuela! ¡Notas las go todas las tareas... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.